A pesar de que el pasado 19 de septiembre de 2011 se ingresó una denuncia en contra del exalcalde de Alto Lucero, Sergio Andrade Aguilar, ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Funcionarios Públicos por un daño patrimonial con un monto de 28 millones de pesos, no se ha realizado ninguna acción en contra del exmunícipe ni para resarcir los daños al municipio, comentó Lucio Castillo Bravo, actual alcalde de Alto Lucero. Además, la demanda también se presentó en el Congreso del Estado y el órgano de fiscalización sin que tampoco se haya procedido. Castillo Bravo indicó que la administración pasada de Lorfis respondió que el exalcalde estaba amparado, por lo que no se podía proceder en su contra, sin embargo, no se ha buscado un acercamiento con la actual administración. El actual alcalde de Alto Lucero consideró posible que el exmunícipe estuviera evadiendo la justicia debido a que ha sido juez y ha trabajado en los ministerios públicos. El daño patrimonial incluye una planta de tratamiento, 100 casas de FONAPO y varios caminos, ya que a pesar de que están registradas las obras y la entrega del recurso, éstas no existen. Con imágenes de Julián Espinosa para Imagen del Golfo y Selvilla. ¡Gracias!